Hola que tal amigos, los saludos amigos de La Auténtica Leyenda de Salando Montalva en compañía de Los Hermanos Salgado Y este video es para anunciarles una previa por ahí de una primicia musical, La Auténtica Leyenda, Los Hermanos Salgado Gracias por la invitación, un tema bonito, se llama Cuéntale a la Gente, espérenlo muy pronto Y compa Armando, pues bien contentos aquí conviviendo con esta cancioncita, esperamos que les guste En las redes sociales, espérenla ahí, va a estar de lujo, la estamos cocinando Y ya en unos días se la tendrán por ahí para que la escuchen y se echen un buen tramo Gracias a todos los fans de Hermanos Salgado Y La Auténtica Leyenda Saludos, esperen el video oficial próximamente Vamos Nuestros cuerpos cuando se unen son volcanes de erupción Manantial interminable de caricias y de amor Cuéntale a la gente que me quieres de verdad Para que nadie se ceba a quererte enamorar